Y ahí empezó la historia y entonces allí venían a compartir muchas horas de trabajo con él, muchas figuras, o sea, músicos también, compositores, autores, cantores que venían a ensayar, a pasar de territorio con Titi, a componer con él. Y así que, bueno, siempre digo los hombres que son más conocidos como el público, como Julio Sosa, como el amigo Florian Ruiz, que me puedo creer en Gallego, pero en Tata todavía, Enrique Campos, Roberto Cufino, Alberto Marino, que fue a hacer un largo viaje que vivía a los Estados Unidos, Nelly Vázquez, más adelante, en los años 70, Juan Luis Jardín Pórez, Fernando Soler, fue un sector, bueno, y muchísimos más que venían a compartirlo en su trabajo con él. Bueno, y seguramente a esa hermosa casa a la que vos abriste las puertas para que siga tanto ese dueño de Titi Rossi y todas las puertas para que vivía. Música Música ¡Gracias! 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 y también sufrir se volarán de mí que nadie se me va en mi sufrir tengo con el señor Pepe de Toffoli adelante bienvenido y bueno, con el maestro acá nos van a dar unas hermosas piezas para nuestro disfrute muchas gracias Pepe muchas gracias cruel en el carácter la propaganda manda cruel en el carácter y en el fetiche de una fiche de papel se ve en la ilusión se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último giro de juventud cargando otra vez la cruz cruel en el carácter te ríes corazón tan ganas de bañarse el mundo son cosas olvidadas son cosas olvidadas de sus viejos amores y en la soledad y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón y en la soledad y en la soledad y en la soledad parcas La señora Claudia Gross Sombras pisan armas en la noche y en el dolor Las fracos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordales donde el viento viene a huyar Barcos armoneros que jamás han dejado el mar Torvos cementerios de las naves que al morir Sueñan sin embargo que hacia el mar te partimos Marela canta el tajo tan pontebrada Marela tiene mejor ¡Evando Dios! Ahora voy a presentar a un gran cantante Que además es músico también, el compositor Claudio Enrique, bienvenido No debía pensar nada En no ver en tu corazón Y sin embargo te busqué Hasta que un día te encontré Y tú me cedé besos que a tu niñe Sin importar me en las muertas Y tú me cedé besos que a tu mineras Y tú me cedé besos que a tu niñe Me faltó después tu voz y el calor de tu vida Y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré Y en otros besos ve a por ti, mi vida toda fue un engaño Quería contarles que algunas personas me preguntaron La casa de Titi Rossi está muy cerquita de acá, en Loria y Agrelo, Loria en 745 Una mina es peligrosa, dos son imposibles, tres son trágicos Gracias por ver el video Con esto Con todo A todos ustedes les recomiendo si quieren seguirlos escuchando Bueno, al maestro al principio vayan a la página Con su nombre, Miguel Ángel Barros No se van a arrepentir, los discos ya saben donde los puedo decir Y después a esta linda gente de bien poemio en Loria 746 Previo, llamar por teléfono Porque la casa es chica, pero el corazón es grande Pero a pesar de que el corazón es grande hay que sentarse No se van a arrepentir, no se van a arrepentir, no se van a arrepentir